Y fíjense que hubo una, bueno no hubo, en la reforma a la ley federal de telecomunicaciones en el sexenio anterior se planteó la posibilidad de que empresas más pequeñas pudieran prestar servicios de internet y de telefonía y de televisión de paga en cosas que se llaman servicios de última milla a comunidades alejadas. Además, comenzaron a surgir este tipo de empresas, pero se han quedado solas, se han quedado abandonadas en el esfuerzo de tratar de llevar mejores servicios de internet. Fíjense, por ejemplo, ahora este tema de la crisis económica que ha desatado la pandemia de coronavirus en el país que está afectando principalmente a la gente de menos recursos y a la gente que vive en comunidades más alejadas también. Ni esto ha logrado sacudir al gobierno y al poder legislativo a ambas instancias para implementar primero medidas urgentes para tratar de acercar servicios de telefonía y una mejor conectividad de internet a las comunidades más alejadas y pobres del país. Propuestas no faltan, el problema es que o no quieren o no lo entienden o están, por ejemplo, en el caso del gobierno federal, pues esperando a que cuando termine el sexenio, si es que llegan a tener recursos, la Comisión Federal de Electricidad pueda completar este programa de llevar la internet a la mayor parte del país. Sigue siendo un proyecto, el problema es que la gente sigue sin tener los servicios adecuados en sus casas y ahora con el tema de la pandemia y de ponerse a estudiar por televisión o por internet era una alternativa que para muchos no pudo suceder. Hay propuestas, fíjense, Salomón Padilla, quien es vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, esta asociación que se llama ATIM, la integran un montón de empresas pequeñas que están en las comunidades pequeñas también a lo largo de todo el país y son estas empresas que dan servicio de telefonía, de televisión por cable y de internet a pueblitos, digamos, ¿no? Pero en la suma resulta ser que son estas empresas las que mantienen con la atención que no le interesa a Dratelmex, por ejemplo, o a Easy o a Total Play, que le apostaron a las ciudades y ahí tienen su nicho, pero se olvidaron, como dice el presidente, del resto del país. Bueno, hay empresarios que le han invertido, que le están haciendo propuestas al gobierno para decir, oigan, ¿por qué no nos voltean a ver y por qué no nos dan incentivos? O les propusieron, miren, cinco cosas les propusieron. Para garantizar la conectividad de miles de personas que habitan en comunidades de hasta 20 mil habitantes, la TIM propuso cinco cosas. Eliminar el IEPS a los servicios de acceso a internet, o sea, quitarle impuestos al acceso a internet. Cobrarle el IEPS a las plataformas de entretenimiento. Generar un fondo de cobertura social para acceso a comunidades de menos de 20 mil habitantes, donde la estrategia es conectar a la población con el punto de acceso más cercano. Privilegiar o ayudar a los concesionarios de micro y pequeñas, medianas empresas locales. CFE puede jugar un factor importante para permitir esto. Subsidiar la conectividad de emergencia. Los recientes acontecimientos, dice a TIM, han hecho patente la necesidad y aunque la industria ha absorbido el golpe, no puede garantizar que estos servicios se mantengan. Hacer el servicio 911 reversible ante la desaparición paulatina de los números fijos de la modalidad, que ha resultado de mucha utilidad en los casos de desastres naturales como tsunamis, inundaciones, incendios, etc. Y estas son las propuestas que han lanzado. ¿Para qué? Para que el Senado, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el propio gobierno, pues revisen qué cosas podrían, que están en sus manos poder autorizar. ¿Qué les han respondido? Nada. Nada, ¿no? Nada. El gobierno no dice nada. Sí se pusieron de acuerdo del pasado 17 de abril. Se pusieron de acuerdo Altan Redes, la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, la TIM y la empresa de servicios satelitales Huxnet. Formaron planes de acceso para suscriptores y para este momento de contingencia sanitaria pudieran acceder a servicios ilimitados de llamadas y mensajes. Internet de hasta 10 gigas de navegación en Internet con un costo de 100 pesos mensuales, por ejemplo. O sea, sí están haciendo cosas, pero están solos. Si hubiera un poquito más de apoyo, incentivos por parte del gobierno que no les cuesta nada, podrían estos beneficios llegar a muchísima más gente. O sea, alternativas hay, porque sí me lo han preguntado, atiendo todas estas llamadas de Oaxaca y de otras comunidades de muchos otros estados. Sí, sí le están haciendo propuestas al gobierno, pero si el gobierno no responde, pues entonces no se va a poder. O va a tardar, ¿hasta qué? Hasta que el señor Barlet eche a andar el plan de Internet de CFE. En fin, ahí están las propuestas.